Gracias, señor Presidente, simplemente pedí una interrupción porque lamentablemente no tengo el fallo en mis manos, pero el fallo también dice que el Poder Ejecutivo debe fijar las tarifas de acuerdo a una gradualidad, también dice que debe respetar el principio constitucional que el acceso a los servicios públicos son derechos humanos y que en consecuencia las tarifas no deben impedir el acceso a los servicios públicos, que es lo que le está pasando al pueblo argentino. Y me parece que esa parte del fallo de la Corte hay que leerlo porque es lo que nos llevó a la oposición a hacer una propuesta. Muchas gracias.